Vamos rumbero que la rumba ya va a pesar Latina Estéreo presenta el top 10 de las canciones más importantes de la salsa en el mundo Salsa éxitos del mundo Vamos tintero que la rumba ya va a pesar Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Todos los sábados a las 2 de la tarde por Latina Estéreo Solo lo mejor Solo lo mejor Y una vez más llegadas las 2 de la tarde de este sábado 21 de septiembre Comienza una nueva edición de Salsa Éxitos del Mundo Las nuevas producciones que ingresan a la programación de los 100.9 Los temas más importantes de la actualidad salsera Están presentes en nuestro ranking salsero de los 100.9 Salsa Éxitos del Mundo Les saluda Mauricio Gómez En la asistencia técnica agradecemos a Iván Darío Arias por su excelente trabajo Recuerde que esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo Como siempre, bienvenidos Aquí comienza Salsa Éxitos del Mundo Y comenzamos esta semana con la casilla número 10 Es donde encontramos al Septeto Huataca y su tema Lázaro El Septeto Huataca es una agrupación musical conformada en el año 2018 Por músicos profesionales del Valle de Aburrá Nace en el municipio de Itagüí y es una agrupación de corte de la salsa clásica El Septeto Huataca fue fundado por Martín Restrepo Gaviria, pianista Junto a Arsenio Montes Jr., quien como cómplice le ayuda a compartir esta idea Y a realizar este Septeto que nos presenta el tema Lázaro En la casilla número 10 de Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxito número 10 Nos ha llegado la hora De partir ya de este mundo Si tú haces bien las cuentas Nos queda poco por hacer Las ganas en tu cabeza Te demuestran que no miento Mi vida fue un cruel tormento Y la tuya un gran placer Mientras todo lo tenías A mí todo me faltaba Mientras banquetes disfrutabas Yo me acostaba sin comer Y con tu mal proceder De tu vida te mofabas Que las mujeres con que andabas No las tuvo ni gorda Se nota ya en tu mirada Todas tus preocupaciones Porque todas tus posesiones Cuestan todo un dineral Las que se repartirán Entre parientes y amigos Los que ahora están pidiendo a gritos El día de tu funeral El día de tu funeral Se está acercando ya El día de tu final El día de tu funeral Ya no se escuchará más El grito del mayoral El día de tu funeral Nada de llanto Solo sonrisas Se escucharán El día de tu funeral Dale la mano a tu hermano Jamás te gustó el refrán El día de tu funeral Lo siento mi pana Qué pena Qué pena me das El día de tu funeral No lloro es fin a día No lloro yo No lloro No lloro Lo siento Cpable Mi thema Lo siento Cabe Cabe Lo siento Trמו Y Música El día de tu funeral 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 Mientras tú fuiste rico o variento Yo fui Lázaro El día de tu funeral El día de tu funeral ¡Lázaro! ¡Tengo sed! Y el puesto número 9 va para el Sonora Ponceña Quien junto a Juan José Hernández Nos han dejado en su pasada visita a la ciudad de Medellín Este sencillo Misón Candela Con la intención de destacar el son cubano Como una de las bases musicales de la salsa La Sonora Ponceña y el cantautor cubano Juan José Hernández Se unen para crear y promocionar el tema Misón Candela Hernández es autor de éxitos como Arroz con habichuela Del gran combo y conteo regresivo Interpretado por Gilberto Santa Rosa Misón Candela la propuso a finales de la década pasada Esperando el momento idóneo para grabarla Este momento llegó y la Sonora Ponceña En cabeza de su director Papo Luca Decidió invitar a Hernández para grabar en su estudio en Ponce Aquí nos dejan con la posición número 9 Misón Candela, Sonora Ponceña y Juan José Hernández En Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxitos número 9 Este millón Candela, baila misón Candela Este millón Candela, baila misón Candela Misón no tiene miedo porque es de verdad Misón sabe el camino para donde va Misón no se acaba, pues viste y se extiende Misón es el gusto del más exigente Misón puede contagiar a la gente Este millón Candela, baila misón Candela Este millón Candela, baila misón Candela Misón sabe a tabaco, fruta fresca y ron Tiene línea directa con el bailador Misón al maestro de muchas Candela Misón con el puño que llega y se pega Y ahora que ya lo escuchaste Oye mulato Llévatelo de tarea ¡Epa! ¡Gazú! Este millón Candela Candela Este millón Candela Candela Son de la madre Teodora, desde Oriente Antilla no tiene candela Son candela, como secuela Candela, llegó, llegó, llegó sabroso mi son Con aborno y coqueteo al bailador Son candela, la conseña llegó Venga Te lo dije columbia Eso no muere chiquitito Que mi candela llegó Es un monturo elegante para la gente que sabe Camina, 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 camina Camina y prende el fogo Como en los tiempos de antes Con cadencia, caché y sabor Candela, se completa la sazón, lo digo yo Si te provoca bailar, bailala con tu nena Sabes lo que te espera Apriétala bien, cantela Si te provoca bailar, bailala con tu nena Sabes lo que te espera Apriétala bien, cantela ¡Cantela, sí! ¡Cantela, sí! ¡Cantela, sí! ¡Cantela, sí! Es que con este ritmo no te puedes controlar ¡Cantela, Dios mío! ¡Cantela, sí! No puedo boat a bailar Y si vienes a bailar lo vas a habiar ¡Cantela, sí! ¡Cantela, sí! No puedo boat a bailar Ajita, sacude, sacude Ven a gozar ¡Cantela, sí! Y no puedo boat a bailar Ven a gozar Traigo la candela rica pa'l bailador Viene con sabrosura y con corazón Tienes caldera para darle a miso Mi son es sublime y tiene sabor Tienes caldera para darle a miso Y que viva miso para darle a miso Y en el puesto número 8, The Eco Park Project desde Los Ángeles Nos presenta El Pin Pin Pon El Pin Pin Pon es la quinta producción de la orquesta estadounidense The Eco Park Project Que toma su nombre inspirada en el nombre de la populosa barriada Eco Park de la Ciudad de Los Ángeles El corte que le da título a la grabación es un homenaje a los bajistas Benjamín Torres es el que se encarga de ejecutar este instrumento en este tremendo homenaje a los bajistas Aquí encontramos como invitado el bongocero Johnny Dandy Rodríguez En este tema El Pin Pin Pon The Eco Park Project posición número 8 Salsa éxito número 8 El Pin Pin Pon El Compasimo es un veterano De aquellos tiempos que se bailaba en la punta del pie Y el Pin Pin Pon del bajo Le daba impulso al bongo y el tres El Pin Pin Pon tumbando Seguía pa'lante y nunca al revés Seguía pa'lante y nunca al revés El Compasimo no baila salsa dura Porque sus rodillas ya no aguantan el tumbao ligero Pero el Pin Pin Pon del bajo Sigue marcando el paso rumbero Sigue marcando el paso rumbero El Pin Pin Pon tumbando Sigue moderno afincando sin miedo El pobre Simón Pasó una vergüenza Tropezó y se fue bailando Contra la clave Luego de repente Luego de repente Simón Le agarró la vuelta Con el Pin Pin Pon tumbando Se mantuvo en clave Con el Pin Pin Pon el sol Se domina suave Cuidado con el Pin Pin Pon El Ponle Cráneo Simón El Compasimo tiene sus problemas Con la clave de la salsa de hoy Cuidado con el Pin Pin Pon El Ponle Cráneo Simón Sus rodillas no aguantan un paso ligero Y bailan pasos de sus abuelos Cuidado con el Pin Pin Pon El Ponle Cráneo Simón Es un señor muy digno y honrado Y baila el son con un ritmo apropiado Cuidado con el Pin Pin Pon El Ponle Cráneo Simón Al Pin Pin Pon Ponle Cráneo y escucha el bajo Simón El Ponle Cráneo Simón López Obrador Le agarró la vuelta Con el Pet Sáenz Cuidado con el Pin Pin Tap A la retreat El Ponle Cráneo Simón En el Pin Pin Pon Música Pimpón, aprende y no pierda el paso Ahora, ahora le buscate la vuelta a Simón Ahora lo goza señor Pimpimpón, aprende y no pierda el paso Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpomp Así se baila este ritmo bongo Música Y ahora Simón le está buscando la vuelta, mira Música Música Aprende lo que vas afincando Aprende y no pierda el paso Apúntate en la escuela de Simón Aprende y no pierda el paso Ven, que ya Simón no se traba con la clave Aprende y no pierda el paso Apúntate Que Simón está dando clases Aún ¡Vamos! Música Música Y en la casilla número 7 La orquesta de Nueva York Avenida B nos presenta el tema La paradoja Avenida B es una de las agrupaciones Que ha tenido más impacto en los últimos años En la salsa Salsa no parará Es el nombre de su segundo disco Su primero fue El viaje Que fue el álbum debut Y que les valió reconocimientos Entre los salseros más exigentes Este más reciente fue grabado en Nueva York Y está hecho en memoria de Daniel El mago Frankel Y Michael Peron Pierini Escuchemos la paradoja En la voz de David Frankel Salsa éxito Número 7 Música 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 Yo tengo una jevita Y yo tengo una jevita Que a veces me trata mal A veces me abusa Pero tanto la quiero Tanto la adoro Yo no la puedo dejar Que no la puedo dejar Que me arranca esa chinita Me arranca esa chinita Pero a veces me trata mal A veces me abusa El dolor es profundo El mejor amor del mundo Que paradoja mía Que va Música Que paradoja mía Que paradoja que tengo yo Que paradoja mía La voy a dejar La quiero dejar Pero no puedo Que paradoja mía Tanto que la quiero Tanto que la adoro yo Que paradoja mía Esa cosa que me hiciste anoche Mami estoy enamorado Que paradoja mía Que paradoja mía Que paradoja mía Que paradoja mía Música 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 Que paradoja mía Esta, 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 esta chinita tan linda Que paradoja mía Pero siempre de moda y siempre con su guapería Que paradoja mía Porque me trataba así tan malo no sé Que paradoja mía Se lo digo, se lo digo que no puedo mami Que paradoja mía Para, 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 para Que para, que para, para, que para, para, que para Que para,ado a mía Yo la quiero dejar pero no puedo Que para,ado a mía Tanto, tanto, tanto que la quiero Que para,ado a mía Que para, que para, para, que para Gitanalista Que para,ado a mía Oye, yo no sé por qué me está abusando Que es para toda tu vida Oye, por eso que me da la gana de cantarlo Óyeme bien Oye Yo sé que la quiero dejar Es que no puedo, que no puedo más Ese amor que yo no puedo controlar Y yo no puedo aguantar que la quiero dejar Pero estoy enamorado Mira que chico y te dices la verdad Esa es una cosa que no voy a olvidar Oye, su amor que me tiene calentando Por eso que estoy contando Que va Esa chica que la quiero tanto Que es para toda tu vida La quiero dejar, la voy a dejar Pero no puedo Que es para toda amiga Oye que la siempre trato bien Que es para toda amiga Yo no sé por qué me viene contando a vos Que es para toda amiga Se fue Para Y la posición número 6 va para la charanga del sur Porque nos presenta Entrégate Inicialmente esta agrupación se llamaba Aguore Charanga y Son Pero decidieron cambiar el nombre por el de Charanga del Sur Es una orquesta popular colombiana con sede en la ciudad de Barranquilla Fundada en el año 2014 por Jorge Guzmán Sánchez Quien es bajista y director Y su hijo Ángel Guzmán Que interpreta la flauta y la trompeta Su música es en formato de charanga Y la idea nació con el fin de recuperar esa tradición En la ciudad de Barranquilla Aquí está Casilla número 6 Charanga del Sur Entrégate Salsa éxito Número 6 Responde lo que te corresponde Alborona se la mispero Y después tú te escondes Cada vez que yo te veo Me fascina tu coqueteo Tú sabes bien que te deseo Entrégate Deja el rodeo Responde lo que te corresponde Alborona se la mispero Y después tú te escondes Que tú me gustas lo confieso Eres todo lo que yo anhelo Tú sabes bien que soy rumbero Estoy pa' ti Estoy pa' ti Tiempo completo Mamá Responde lo que te corresponde Alborona se la mispero Y después tú te escondes Lo que tú quieras Responde lo que te corresponde Tú me pones carita feliz Y te hablas con picardía Responde lo que te corresponde Responde lo que te corresponde Pero cuando propongo un delito Mamita mira que tú Enseguida me escribas Responde lo que te corresponde Ven, entrégate y dime Que si oye Seré tu santo pecado Responde lo que te corresponde Me conoces hace rato Soy pa' ti El indicado Oye mami No lo pienses más Y entrégate Pa' que lo goces tú Y tú Con la characa del sol Responde La alegría de esta melodía Es tu simpatía Lo que a mí me inspira Me fascina tu buena energía A ti niña linda Reino preintecilla Tú mi guía Y dulce compañía Día a día Eres mi fantasía Dime si cosa rica Quiero que seas mía Conmigo tienes garantía Responde lo que te corresponde 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 Entrégate Usted está en la sintonía de los 100.9 de Latina Estéreo Y a esta hora escucha Salsa Éxitos del Mundo, edición número 168 Correspondiente a la semana del 21 al 27 de septiembre del año 2019 Llegamos a la casilla número 5 Donde encontramos a Mercado Negro con su tema ¡Qué ironía! Mercado Negro fue fundada en el año 2000 en Suiza Y está compuesta por una selección de estrellas originarias de Cuba, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Italia y Grecia Regresa con su álbum Somos del Barrio Producción dedicada a los bailadores y amantes de la buena salsa Aquí está, de este álbum del año 2019 ¡Qué ironía! Con Mercado Negro, posición número 5 Salsa Éxito número 5 ¡Aprieta! Que ironía tiene la vida Unos vienen y otros van Y a veces con lo que somos No nos queremos conformar El gordo quiere ser flaco La rubia quiere ser trigueña El pobre quiere ser rico Y salir a parectar La felicidad del pobre El rico también la desea Es la sociedad actual La cosa la veo fea Cuando hay frío estás temblando Y anhelas que salga el sol Pero cuando el sol calienta Quejas porque hay calor Si tienes el labio fino Entonces quieres ser benfón El benfón quiere ser fino Chacho Eso no lo entiendo yo Aceptémonos como nos hizo Dios ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía Chucky! ¡Qué ironía! ¡Ahora sí! ¡Qué ironía! Oye, si tú tienes el labio fino, entonces no te burles del negrito, ven, pon, ven, pon Qué ironía, qué ironía Ironías de la vida, ay qué problema, de lente a la rojo con sus temas Qué ironía, qué ironía Mira todo el tiempo con tu pelo cucu María Luisa Y ahora tú quieres ser lisa, eso me da risa Qué ironía, qué ironía Goza tu vida como la gozo yo, que la vida es una tombola, tombola Ahí, fuera zapato viejo Somos del barrio papá Esto es salsa ¡Combriera! Qué ironía, qué ironía Yo no tengo más dinero, me lo gasté con los míos gozando Qué ironía, qué ironía Qué ironía, qué ironía, qué ironía Ahora te veo gozando con la salsa mía, quién diría Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierdo Qué ironía Y arremetiendo en nuestro ranking salsero La orquesta La 33 Que se ubica en la casilla número 4 con su tema Majavera Desde su aparición en 2001 la orquesta La 33 nos ha tenido acostumbrados a buena salsa Majavera es el nombre de la más reciente canción de la orquesta bogotana La letra fue escrita por Wilmer Vallejo, salsero empedernido, melómano y coleccionista de la ciudad de Cali Y pertenece a Si tú quieres salsa Primera parte de la sexta producción de esta orquesta nacida en Bogotá Majadera mantiene el sonido de la salsa clásica Y es la carta de presentación del más reciente integrante de la orquesta Edinson Velázquez Lencho, la nueva voz Que había estado trabajando previamente con la orquesta de Toño Barrio Y con el proyecto de Maite Ontelé Aquí está, casilla número 4, la 33, Majadera Salsa éxito número 4 No me llames tan temprano negra Que yo no quiero ir todavía No me llames tan temprano negra Que yo no quiero ir todavía Si yo no soy de cabezura No lo confundas con travesía Si yo no soy de cabezura No lo confundas con travesía Si me ilusiona la verdad que me tienes Yo me regreso con mis pasos Más tarde yo te beso allá afuera Más tarde yo me quedo allá adentro Mañana yo te rozo el plantillo Y dame un poco de albedrío Y mañana rozo lo que tengo allá en el plantillo Dame albedrío, solo albedrío Tengo en mis ojos solo pa' que veas Oh, venite pa' acá, Majadera Oh, venite pa' acá, Majadera Oh, venite pa' acá, Majadera Dame un rasoplido negra Que ya no puedo más Oh, venite pa' acá, Majadera Un respirito, mulata Y ahora voy pa' allá Oh, venite pa' acá, Majadera Que si me quieres todo el tiempo a tu lado Tengo que trabajar Oh, venite pa' acá, Majadera 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 Dame un respirito, mi amor Dame un respirito, mi amor Cociname un montuno espeso Y con todos tus asos Dame un respirito mi amor Que te lo juro que charlamos juntos Mañana en el balcón Dame un respirito mi amor Ay, dame una noche Una muy tranquila Dame un respirito mi amor Yo solo quiero despertar Y cantar toditito el día La, la, la Oh No me veles más Ven, bájate de allá No me veles más Ven, bájate de allá Hoy soñé Certeza en tu gran portal Misterio Derrito suave De tu mirada Déjame bailar en tu rosal Y la posición número 3 Va para Tony Zuccar Con la participación vocal De Jaila Monpie E Isaac Delgado Y su tema Sentimiento Original Tony Zuccar Se une En su más reciente producción Más de mí Con diversas estrellas De la salsa Y de la música del Caribe En este caso Invita a Jaila Monpie E Isaac Delgado Para que participen En su tema Sentimiento Original Un tema con mucho sabor cubano Que encontramos en la casilla Número 3 De Salsa Éxitos Del Mundo Aquí está Tony Zuccar Y Sentimiento Original Salsa Éxito Número 3 Sabor y Sentimiento Yo soy de la ciudad La clave y el condimento Que a ti te pone a bailar Cadencia, melodía Y un ritmo natural Yo soy Juanino Y un barco Un sonero de verdad ¿Tú qué decías Que yo no venía? Que ya no había talento Y que el son ya no salía Yo te lo digo Yo te lo digo Mi amigo Que mientras nosotros dormían Yo estaba aquí cocinando Con salsa en la rumba mía Sabor y Sentimiento De campo y de ciudad La clave y el condimento Que a ti te pone a bailar Cadencia, melodía Oye negra Por el sabor Yo soy Juanino Y un barco Soy sonera de verdad Quizá Voy para allá Tú dime el momento La hora y lugar Que lo mío no es invento Yo nací para cantar No te confundas conmigo Mi estilo es original En mi voz tengo la llave Que a ti te pone a gozar Ay, 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 pero ven a bailar Ven pa' que doce Ay, pero ven a bailar Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Yo soy del monte profundo De la calle y del solano Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Donde nació Cano Pazo Y Francisco Guayabal Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Habrá paso que llegaron los rumberos Pa' ponerte a Guaracar Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién soy yo? Baila como bailo yo Dímelo Aceite Agua Quiñones Saburosos En mi tiempo original Lo que nace de la tierra Nadie lo puede parar En mi tiempo original Se han juntado cantando La ceiba y las iguarayas Sentimiento original Pa' que suene el quinto y el timbal Sentimiento original La que te canto La que te ponga a gozar Sentimiento original Ya me le ve Ya me le ve Ya me le ve Sentimiento original El que quiera que se suma Sentimiento original Porque la música está sonando Y tiene sabor a azúcar Sentimiento original ¡Aprentaste! ¡Tremendo sabor! ¡Metale con aceite! ¡Oye! ¡Oh, sabor! ¡A la mila y a 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 la mila! ¡Metale conmigo en tu vera! ¡Metale conmigo en tu vera! ¡Te invito a que lo bailes! ¡Metale conmigo en tu vera! ¡Muélate un poquito pa' aquí y otro pa' acá! ¡Metale conmigo en tu vera! ¡A la mila y a 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 la mila y Y llegamos al puesto número 2 Donde se mantiene 8 y más Con su tema Subiendo y Bajando Recordemos que la participación vocal De Rubén Blades es muy importante En este tema Además de la participación en el trombón De Jimmy Bosch 8 y más es el proyecto de Bobby Allende Y Mar Quiñones Que retorna luego de 8 años Para presentar su tercer trabajo Otra ruta Invitaron a diferentes vocalistas Lo que le da un plus a la producción Subiendo y Bajando Es un tema junto al vocalista Rubén Blades Que le canta a la esquina Y hace un recorrido Por algunas de las obras Más famosas del panameño Jimmy Bosch nos ofrece Un solo de trombón Aquí está posición número 2 Subiendo y Bajando En Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxito Número 2 No diga ni picha Cuidado Subiendo pa' abajo Subiendo pa' abajo Bajando pa' arriba No mire pa'l lado Ni pa' la avenida Subiendo pa' abajo Bajando pa' arriba Y ten cuidado Cuidado Cuando dobles la esquina Aquí le vendieron el diente de oro A Pedro Navaja Subiendo y Bajando Y dicen que el segundo comprador Fue su pana Juanito Alimaña Subiendo pa' abajo Bajando pa' arriba Pero no nos mire pa' la Ni pa' la avenida Subiendo pa' abajo Bajando pa' arriba Ten cuidado Cuando dobles la esquina En la 115 Vive Ligia Elena Con su trompetista Y por la tercera La hija de Lola Sale con un tipo Que es que dentista Subiendo pa' abajo Bajando pa' arriba No mire pa' la Ni pa' la avenida Subiendo pa' abajo Bajando pa' arriba Ten cuidado Cuando dobles la esquina Allí va la Juana Peña Vendiendo vasos y colores Y en la 109 Aparece Simón Pintada la boca Y oliendo a flores Bajando pa' abajo Bajando pa' arriba Ten cuidado Cuidado Ten cuidado Cuando dobles la esquina En el barrio Tú no vas a dominar Ni la bodeguita De la 110 Te venden arroz El diario Y penicilina Ten cuidado Cuando dobles la esquina Y aquí en el barrio Ni los guapos Domina Pisa duro Empuja y dale monina Que al que no empieza Jamás la termina Ten cuidado Cuando dobles la esquina Y aquí en el barrio Ni los guapos Domina Para andar tranquilo En medio del revoluc Para que te limpie Madame Calaluc Mambo Ocho y más Ten cuidado Ten cuidado Con el trombón Ocho Ten cuidado Cuando dobles la esquina Y aquí en el barrio Ni los guapos Domina Aquí no hay tren Ni taxi Ni el FBI Aquí Son el que bravo Camina Ten cuidado Cuando dobles la esquina Y aquí en el barrio Ni los guapos Domina En la barra del barrio El whisky Y el ron Saben a golpe Y a desilusión Ten cuidado Cuando dobles la esquina Y aquí en el barrio Ni los guapos Domina La vida y de muerte Bailando en la acera Tomando cerveza Y gozando una playa Ten cuidado Cuando dobles la esquina Y aquí en el barrio Ni los guapos Domina Y hagamos un resumen De nuestro conteo En esta edición Número 168 Correspondiente A la semana Del 21 al 27 de septiembre Del año 2019 Posición número 10 El Septeto Guataca Nos presenta Lázaro En la casilla 9 La Sonora Ponceña Y Juan José Hernández Nos traen Misón Candela El puesto Número 8 Va para Dieco Park Project Y el Pin Pin Pon En la posición Número 7 Avenida B Desde Nueva York Nos presenta La Paradoja La Charanga del Sur Se ubica en el puesto Número 6 Con su tema Entrégate Mercado Negro En la casilla Número 5 Nos entrega Que Ironía La posición Número 4 Va para La 33 Con su tema Majadera En el puesto Número 3 Tony Zucar Nos trae Sentimiento Original Y en la casilla Número 2 Subiendo y Bajando Es presentada Por 8 y más Y la participación Vocal de Rubén Blades Llega la hora Del recomendado De la semana Y en esta ocasión Otro de los artistas Que nos visitara En Medellaz 2019 Nos deja Un recomendado El percusionista Ecuatoriano Eddy Ludovico Mejía Bajaña Más conocido En el ambiente Salsero Como Eddy Conga Nos presenta Un sencillo Acompañado Por el niño Bonito De la salsa Ismael Miranda Se trata Del tema Aunque me duela El alma Popularizado Por Julio Jaramillo Y lanzado Originalmente En el año 1971 La orquesta De Eddy Conga Está conformada Por 13 integrantes Siendo Sus vocalistas Javier Ortiz Milton Bautista Y Nashira En este sencillo Se hacen acompañar Por Ismael Miranda Escuchemos Aunque me duela El alma El recomendado De la semana Con Eddy Conga Y la participación Vocal De Ismael Miranda Este es El recomendado De la semana En Salsa Éxitos Del mundo 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 Aunque me duele El alma Tengo que confesarte Tengo que confesarte Que todo ha terminado Y tengo que dejarte Y al llegar el momento Del adiós Hagamos un convenio Entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Y al llegar el momento Y al llegar el momento Del adiós Hagamos un convenio Entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Aunque me duele el alma Y yo te necesite Aunque me duele el alma Y yo mi amor Te grite Hagamos un convenio Entre los dos Repartamos la pena De este amor Y así ya como amigos Jamás hablar de amor Hagamos un convenio Entre los dos Repartamos la pena De este amor Y así ya como amigos Jamás hablar de amor De este amor Aunque me duele el alma Y yo te necesite Aunque me duele el alma Y yo mi amor Te grite Hagamos un convenio Entre los dos Repartamos la pena De este amor Y así ya como amigos Jamás hablar de amor Hagamos un convenio Entre los dos Repartamos la pena De este amor Y así ya como amigos Jamás hablar de amor Hoy tengo que confesarte Aunque me duele el alma Que debemos terminar Aunque no quiera dejarte Aunque me duele el alma Que no es el corazón Es la razón la que manda Aunque me duele el alma Hablemos mis récordes Y con calma Aunque me duele el alma Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma Y tú sabrás un día Comprender Esta verdad amarga Aunque se acabe el amor Y no puede estar contigo Nunca me guardes rencor No quiero ser tu enemigo Hagamos un convenio Sigamos siendo amigos Hagamos un paso entre los dos Y con Dios como testigo ¡Oye! ¡Oye! Aunque me duele el alma Hoy nuestro edilio se acaba Aunque me duele el alma Lo que el silencio se para Aunque me duele el alma No lo unen las palabras Aunque me duele el alma El destino es despedirnos Para este amor Hoy mañana Y llegamos a la casilla número uno Donde por quinta semana consecutiva Encontramos a Ile En compañía del sol de la música latina El señor Eddie Palmieri Con su tema Déjame decirte El segundo álbum de Ile Almadura se lanzó el pasado 10 de mayo El nombre del álbum Que sigue a su producción debut Ilevitable Con la que ganó un Grammy Significa alma fuerte Y es un juego de palabras Con la palabra armadura En Almadura Ile moderniza Las tradiciones musicales tradicionales Puertorriqueñas y caribeñas Con la colaboración del maestro Eddie Palmieri Escuchemos Déjame decirte Número uno En Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxito Número uno Salsa Éxitos del Mundo Déjame decirte Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Forma que tú me amenaces Yo no me voy a rendir Mientras tú haces malabares con tus mentiras Yo te hago piruetas con la verdad De nada sirve que me tengas en la mirada Si no sabes cómo disparar El metal de mi voz tiene su brillo Tengo todo lo que importa Al miedo ya le saqué filo Mis agallas están que cortan Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Forma que tú me amenaces Yo no me voy a rendir Hacia lo desconocido me aventuro Me voy desamarrando para no hacerme un nudo Como siempre voy de pecho No me hace falta escudo Lo bueno me acompaña Y lo malo me lo sacudo Y tú que vas buscando Arrastrarme en tu marea Para enredarme en la corriente De todas tus cosas feas Conozco tus intenciones Y sé de dónde cojea Yo sigo de pie En lo que tú tambaleas Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Forma que tú me amenaces Yo no me voy a rendir Guapea ¡Gracias! Y ahora con ustedes Desde Nueva York, Puerto Rico El increíble Eddie Palmieri El increíble ¡Bendícelos, ya ves! ¡Bendícelos, ya ves! ¡Bendícelos, ya ves! Y aquí llegamos al final de una nueva edición de Salsa Éxitos del Mundo La número 168 correspondiente a la semana del 21 al 27 de septiembre Damos las gracias a Iván Darío Arias por la asistencia técnica Se despide de ustedes Mauricio Gómez Con lo mejor de la actualidad salsera Salsa Éxitos del Mundo